segundo juego de la serie por el campeonato de la liga meridiana de invierno en el campo de pacatún el lanzamiento de la primera pichada el alcalde mauricio vila estuvo de cachar sergio chan de desarrollo humano como bateador víctor hugo lozano y como ampayer leo parra gente del ayuntamiento de mérida y vámonos al juego un minuto de silencio en memoria de peluche peña el gran promotor de la esperanza de béisbol y softball abrándula por los zorros para enfrentar hernán rosado por la dolores otero con corredores en tercer y segunda y 2 a 8 en la primera baja emilio lópez dando batazo de gita notaba rubén paz que se envasó con transferencia se robó segunda y tercera y llegaba al plato para colocar el juego 1 a 0 en la segunda alta con corredor en segunda wilbert buenfil dando este batazo que caía de imparable en la llanura central jairo martínez que recibió base y se robó la segunda anotaba una a una el score segunda baja josué lópez batazo por el central que bonita pincelada por parte de wilbert buenfil aquí está el center fielder de los azulejos quedándose con la pelota gran atrapada en la tercera alta lanzando mario figueroa la casa llena sin out jairo martínez recibiendo pelotazo y venía al plato nigel novelo que se envasó con transferencia segundo golpe de la entrada séptimo de la serie 2 a 1 el juego los azulejos lorenzo sí rodando la bola tiro para el home y se convertía la jugada en doble play había pisado la tercera en la antesalista fernando cruz y luego sacaron en el plato no hubo más carreras en esa entrada pero sí en la tercera baja con este cañonazo de emilio lópez home run que se va por delante a fernando cruz que dio hit y a fernando martínez que también dio imparable emilio de 3-3 a lo largo de todo el partido dos bases envasó cinco veces cuatro producidas de 6-4 y dos cuadrangulares en la serie 4 a 2 ganaban los de casa y luego josé cerón con corredores en tercera y segunda daba doble anotaban a bram salomón y jonathan rosado que habían pegado imparables 6 a 2 el score vamos a la cuarta baja lanzando leo a costa con corredor en primera y uno fuera y aquí está el turco abram salomón también llevándose la barda home run con emilio lópez en los senderos 8 a 2 todo era coser y cantar para los zorros de pacatún en la quinta alta aquí vamos con dos envases sin out jairo martínez imparable el central anotaba aquí reiner romero que se envasó con imparable jairo dos producidas en el juego cuatro remolcadas en la serie 8 a 3 el score lorenzo chip estaba rodando la pelota y anotaba osniel maderas no hubo más carreras en la entrada 8 a 4 el score en la séptima alta con corredor en primera arturo puerto dando este batazo de imparable por el jardín central gran esfuerzo por parte del jardinero de en medio pero no se pudo quedar con la pelota y luego con la casa llena lanzando gilbert y ligoya en reina romero con fray de sacrificio traía al plato a felipe quen 8 a 5 el juego en la octava alta lanzando cristofer herrera con la casa llena josué lópez aquí estaba justamente el doble play antes de osniel maderas batazo de osniel la defensiva de los zorros haciendo su tercer doble play del partido les decía en la octava baja con cristofer herrera lanzando josué lópez da batazo de jida anotaba fernando martínez que se envasó con base colocando el score 9 a 5 luego 10 a 5 con la rola de gonzalo manzanero y con corredores en las esquinas venía este wild pitch anotaba el turco salomón y el juego se colocaba 11 a 5 en la novena alta el wilber buenfil estaba dando este rodado el juego iba a terminar gilbert y ligoya en el centro del diamante ganaron los zorros para forzar un tercer partido el score 11 a 5 ganó mario figueroa perdió hernán rosado cuadrangulares de emilio lópez y abraham salomón hubo salvamento de gilbert y ligoya en la primera derrota de los azulejos en la presente post temporada me siento excelente porque más lo más importante lo que se logró el objetivo de ganar el día de hoy gracias a todos los compañeros el apoyo del manager de toda la gente los fanáticos de ustedes de todos estoy muy agradecido con la gente y con dios si así es este gracias a dios nos están saliendo las cosas estamos siendo aguerridos todo el tiempo estén peleando luchando y todos nos echamos la mano en el equipo por eso es ahora que le dicen la familia zorros oye este emilio bueno los zorros de pacapto no iniciaron bien la liga americana y conforme fueron avanzando empezaron a meter presión y ahora están en el gran final ustedes creyeron en algún momento que se iban a levantar en esta magnitud la verdad sinceramente si lo si siempre lo hablamos siempre lo platicamos eso creo que fue lo que nos ayudó y nos dio la pauta para nosotros llegar hasta este punto de la liga no porque a pesar de que estamos perdidos nunca caía el ánimo no